Decía que había quedado la temperatura en el estudio y ahora sí hay temperatura humana porque se agrandó la casa. Tenemos la visita de la gente de Iraola, tenemos al ingeniero Marcos Virkovic, asesor técnico, y al licenciado Gastón Zambelli, que es el gerente de Iraola, que me han visitado a pedido mío. ¿Por qué? Porque han desarrollado una tecnología nueva para tratar residuos patogénicos. Así que bienvenido Marcos, bienvenido Gastón. Buen día. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias por la visita y la verdad que hablar de residuos patogénicos no todos los días, hay espacio en los medios, recién hablábamos que cuesta difundir la temática ambiental y hablar de residuos patogénicos no todos los días se habla en los medios y en la calle. Así que vamos a empezar a introducir a la gente, ¿qué pasa con los residuos patogénicos a nivel Ciudad de Buenos Aires, primero? En la Ciudad de Buenos Aires no hay plantas tratadoras, todos los residuos van afuera al conurbano o van a parar a otras provincias como Santa Fe y Córdoba, con el impacto ambiental que eso significa en el transporte de un residuo peligroso. Pero no hay plantas tratadoras en la capital federal. ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires no trata sus residuos? Porque siempre hablamos de la responsabilidad de cada uno de hacerse cargo de lo que generamos dentro de nuestra casa. Esta sería una gran casa donde encima hay muchos establecimientos médicos y hospitalarios que generan. ¿Qué volumen, Marcos? No tengo idea en este momento de las toneladas, pero usted calcule que hay más de 30 establecimientos hospitalarios y sanatorios en Buenos Aires, aparte de veterinarias y otros generadores de residuos patogénicos, porque no son solo los enfermos los patógenos. La verdad que es una cantidad enorme de kilos que se generan. ¿Y qué se hace con ese residuo cuando se lo transporta? ¿Hay plantas, hay tecnología aplicable en la Argentina? En la Argentina, bueno, tradicionalmente se usó la incineración, que era lo más típico, fácil y barato. En la década del 80 había 4 o 5 plantas incineradoras en el conurbano. Bueno, una de ellas estaba cerca de Bulogne, que fue clausurada, otra estaba en Lanús, que también fue clausurada, y la otra tecnología usada es la autoclave, que era muy conocida por los médicos. Sí, los médicos están familiarizados con el autoclave. La tecnología que nosotros introdujimos fue una tecnología no invasiva, amigable con el medio ambiente y que es muy barata, operativamente hablando. Energéticamente consume menos de 0,09 kWh por kilo, que aún con las tarifas actuales es muy barato. Y lo que usa es hipoclorito de sodio concentrado, es decir, lavandina concentrada, que es el típico desinfectante de los hospitales. Las salas quirúrgicas se desinfectan con lavandina hasta el día de hoy. O sea que usamos dos materiales que son accesibles en todas partes, electricidad y hipoclorito de sodio, con una destrucción mecánica que reduce a pedazos todos los residuos, los impregna de hipoclorito de sodio, y el resultado es un residuo patogénico que ya no es más patogénico, es totalmente inertizado. ¿Pasa a ser casi un residuo sólido urbano? Es un residuo sólido urbano. La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires calificó el residuo como asimilable a el residuo. Cuando usted me estaba contando me quedé porque es como que lo embebemos en ese hipoclorito y ahí sacamos todas las propiedades, como que le hacemos la desinfección. Sí, se desinfecta totalmente, después de media hora de tratamiento, de media hora de proceso, desde que comienza la molina. ¿Y en qué tipo de proceso es a media hora? Para que la gente lo entienda. Se cargan las bolsas con los residuos patogénicos que no se sabe qué hay adentro. Sí. Porque, ojo, no todas las bolsas rojas tienen patógenos. Puede haber... Sí, hay una mezcla. Hay una mezcla. Convengamos que no somos especialistas en separación en la Argentina. Bueno, si esa es una cultura dentro de los establecimientos hospitalarios, no es una cultura de segregación absoluta. Entonces uno encuentra, por ejemplo, en las plantas que nosotros hemos provisto de equipos, bolsas con botellas de gaseosas, paquetes de galletitas, libros, pedazos de hierro y a lo mejor en una bolsa negra o verde usted puede encontrar un patógeno. Así que en la Argentina no existe la cultura de la segregación absoluta. Por eso. Y a ustedes les llega esa bolsa. ¿Y en qué procedimiento o en qué etapa del tratamiento entra? La bolsa se carga por una cinta transportadora automáticamente, está comandada por una computadora. Hay 22 cuchillas que giran a una velocidad promedio de 200 kilómetros por hora. O sea que, aparte del factor cortante y destructor de las cuchillas, hay un factor cinético, la energía cinética. Y entonces eso hace que se vaya rompiendo el material, que es muy complicado, porque el residuo patogénico hay. Hay plásticos duros, hay plásticos blandos, hay piezas anatómicas, hay descartables como los camisolines, hay gazas, hay algodón. Es una mezcla. Por eso el equipo tuvo que ser estudiado mucho tiempo para poder diseñar las cuchillas aptas para todos estos materiales tan diversos. Mientras se destruye, se va inyectando el hipoclorito. Cuando llega al final del proceso, abajo hay un homogenizador. En un momento dado hay un cambio de presión interna, porque este proceso es apto para eliminar las esporas. Ustedes saben que hay esporas que son resistentes a más de 200 grados de temperatura y a menos de menos 40. Ayudados por la gente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Cátedra de Esterilización, logramos determinar que un cambio de presión rompe la estructura que protege a la espora. Y ahí actúa el hipoclorito. Nosotros logramos reducciones de 10 a la 6 logaritmo en bacterias y virus y 10 a la 8 en esporas, que es muy alto. Esto está validado por la norma de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es la única que tiene normas para este tipo de tratamiento. Justamente iba a mi otra pregunta. ¿Está certificado en los Estados Unidos? En la Argentina, ¿hay alguien que certifique este proceso? No. No hay un organismo, no hay una autoridad competente que diga esta tecnología es válida. Nosotros lo hicimos validar por dos universidades, la de Córdoba y la de Buenos Aires. Y ahí le voy a preguntar a Gastón, ¿en qué etapa están de certificación con algún organismo, sea OPDES, sea Nación, para poder implementar esta tecnología, que sé que la están utilizando en alguna provincia de la Argentina? Bien, de hecho, hay dos provincias en el país que utilizan esta tecnología, una es Santiago del Estero y la otra es la provincia de La Rioja. En Santiago del Estero cuenta la empresa Nuevo Desarrollo Sustentable con dos equipos, aprobado por Ambiente, Salud y toda la normativa que aplica en esa provincia. Y lo mismo ocurre en La Rioja. El caso de La Rioja es muy particular porque, de hecho, cuando se instala el primer equipo, se genera el primer antecedente en la historia de nuestro país, que es que el Ministerio de Salud de la Nación, mediante un fondo del Banco Mundial, financia un equipo para tratar patogénicos para un hospital público. En primera instancia el equipo fue instalado en el Vera Barros y hoy en día la provincia de La Rioja procesa el 100% de los residuos patógenos con los ST150 y una planta que está en proceso de incrementar su capacidad operativa, adquiriendo un equipo más y cubriendo el 100% de la provincia. Perdón, la idea es que cada generador tenga su planta de tratamiento, cada hospital. Bien, es interesante la pregunta. Una de las vías puede ser esa porque estos equipos tienen dos vías de comercialización. Nosotros somos una empresa que los fabrica y el objetivo es la comercialización también. es que las plantas tratadoras incorporen esta tecnología como alternativa y la de menor costo operativo por kilo comparado con el resto de las existentes. Y por otro lado también que se ha incorporado en instituciones. Es un equipo para conocer las dimensiones, cuenta con 6 metros de largo, casi 3 metros de alto y casi 2 metros de ancho. O sea, hay muchas instituciones que están en capacidad de adquirir e incorporar la tecnología y en qué punto, al ser el proceso de menor costo operativo por kilo, la reducción de los costos a nivel institucional es a una escala muy interesante comparado con todo lo que existe hoy en Argentina. A ver si entendí bien. Vos me decís que a nivel de escala de precios no tendríamos inconvenientes. Lo que tendríamos el inconveniente es, en función de la capacidad para poder poner la planta in situ y no tenemos tampoco problemas con la necesidad de tener una generación X de residuos porque normalmente cuando hablamos de tratamiento de residuos, salvo a los sólidos urbanos, a veces el número o la ecuación financiera no da porque hay poco volumen de residuos. En general se calcula entre 1,2 y 1,5 kilos de patógenos generados por cama de internación. Es un porcentaje internacional. El equipo nuestro puede procesar 150 kilos por hora o 600 litros porque muchas veces las bolsas pesan poco. Esto es apto para un establecimiento privado, para un hospital público. Con 200, 300 camas va perfectamente bien. Con menos camas también porque el costo le permite amortizarlo. Y el caso de La Rioja que vos me decías Gastón, ¿está funcionando y cuántas camas tienen? Y ya han generado RCU me dicen ahí, ¿no? Bueno, La Rioja es un caso particular e histórico lo que acaban de hacer porque, a ver, utilizando el ST se obtiene residuos sólidos urbanos. Esos residuos sólidos urbanos obtenidos con el ST los están transformando en losetas para agregar valor a la ciudad de La Rioja. Y nunca ha pasado en la historia de nuestro país que los desechos obtenidos a través de expatogénicos sean reutilizados. Y la empresa sana de la provincia de La Rioja agregó valor haciendo esto. Obviamente no ellos solos directamente, sino con la UTN de la provincia, especialistas en el tema, etc. Es decir, que para que Doña Rosa entiende, es un residuo hospitalario termina pasando un residuo sólido urbano y después con esa materia prima hoy generan una baldosa. Sí, exacto. Eso es lo más interesante. Eso es lo más interesante de esta historia. Por supuesto que la tecnología hay que acompañarla y que ojalá la certifiquen a nivel nación y que la puedan adoptar otras provincias. Por eso yo también les preguntaba recién... La reutilización es importante, porque no tenemos lugar. También pasa eso. Bueno, quiero aclararte que por cada metro cúbico de residuo patógeno que ingresa, sale la tercera parte, porque al molerlo se reduce el volumen a un tercio. Bien. O sea que para la disposición final, si es que es una disposición final, también reducís el volumen a un tercio. Bien. No, buenísimo. No, y también esto que reutilizar en qué tipo de material, o sea, material para baldosas, materiales para qué tipo se puede usar. O sea, un ejemplo es la baldosa, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden hacer, digamos? Bueno, sí. ¿O para qué se puede aplicar? Sería la pregunta. Otro de los análisis que se hicieron, también fue para el caso de Santiago del Estero y otros proyectos que tenemos encaminados en otras provincias y fuera del país, se analizó para crear ladrillos. La cuestión que hoy en día todavía sigue siendo mayor crear un ladrillo a través de los residuos patógenos obtenidos como sólido urbano que producir un ladrillo clásico. En algún momento la ecuación, cuando sea similar, o sea, en cuanto a la rentabilidad de los residuos. Sí, sí, exactamente. Probablemente en algún momento la ecuación beneficie a fabricar ladrillos a raíz de esto, pero hoy todavía no se puede pensar a escala industrial por este motivo. Ladrillos es uno, aparte de las dos. A ver también, porque a la larga, o sea, todo lo que hacemos lo sacamos de la naturaleza. O sea, y eso en algún momento, o sea, hay cosas que podemos renovar y hay cosas que no. O sea, cuando esas cosas que no se pueden renovar o esos ingredientes que no se pueden renovar empiecen a ser escasos, todos los costos aumentan. Entonces ahí es cuando empiezan a jugar y a tener mayor participación o mayor oportunidad este tipo de desarrollo. Claro, sí, sí, sí. Ahí seguramente viene la pregunta difícil, mirá, no me la veo venir. Ahí está Claudita Villanueva. No, no, simplemente para ver una pregunta de duda, en realidad, más que la pregunta capciosa. Gastón, te escuchaba atentamente el tema de las certificaciones y quería consultarles si vieron o pueden llegar a ver o están pensando trabajar con el INTI en esto para obtener certificaciones. Iniciamos un trámite en el INTI, pero derivó en que el INTI ambiental objetaba las plantas físicas donde estaban los equipos. Entonces se desvirtuó el uso del INTI como entidad certificadora de un tratamiento, de una tecnología. Y estamos ahí esperando a ver qué resuelven. La verdad que sorprende porque la verdad el INTI está para certificar... Sería el instituto. Sí, aparte está para certificar una tecnología. Después donde sea aplicada, por supuesto que hay que tenerlo en cuenta, pero me parece que la primera certificación es la de la tecnología. Lo que pasa es que el INTI quería hacer certificación de la parte eléctrica por un lado, de la parte electrónica por el otro, de la parte mecánica por el otro. Hasta que dijeron, bueno, vamos a ver, desartificaron el equipo. Cuando fueron a visitar la planta de la Rioja, objetaron el galpón. Y yo les dije, bueno, eso es políticas del lugar. ¿Cuáles son las normas ambientales? ¿Cuáles son las normas de habilitación? Aparte, Marco, si tienen que objetar un galpón, un depósito, en una tecnología, en un tratamiento ambiental, yo los invitaría a que recorran el país conmigo para que vean la cantidad de depósitos que podríamos objetar. De todas maneras, una pregunta. Sin tener esta certificación, ¿cómo puedo yo demostrar, con un simple análisis, que el residuo patogénico se transformó en un residuo sólido urbano, quizás en el mismo laboratorio del hospital? Sí, un laboratorio de hospital, microbiológico, así que puede analizar el residuo, sin problemas. Fácilmente demostrable, tomar una muestra aleatoria, lanzar y... Sí, así se hizo en Córdoba, así se hizo en Santiago del Estero, en La Rioja, en Asunción del Paraguay. La verdad que nos dejan sorprendidos, es agradable tener buenas noticias, y la pregunta de rigor, ¿la tecnología es toda nacional o hay algo que vino de know-how del exterior? No, es nacional, las ideas uno siempre las toma de los que están más avanzados. Empezamos a analizar tratamientos químicos. En el exterior no se usa el hipoclorito de sodio, se usan otros productos sintéticos más caros. Nosotros teníamos que buscar algo asequible a la economía y al uso y costumbres de la Argentina. Acá todavía los quirófanos siguen desinfectando con lavandina. Entonces decidimos inclinarnos por esa vía. De hecho, es el único equipo en el mundo que en un mismo volumen físico muela y desinfecta. Normalmente se muele antes y se desinfecta después. Y eso exige una instalación accesoria con presión negativa para evitar la pérdida de esporas, ¿no es cierto? Aparte, como lo plantea Marcos de esta manera, la verdad suena mucho más coherente. Primero lo desinfecto y después lo paso al proceso de destrucción. Acá es simultáneo, la destrucción y la desinfección es simultánea. Suena más coherente. Pablo, ¿me dejas decir algo para cerrar esto? Primero, transformar un residuo peligroso en un no peligroso es 100% sustentable. Esta es la tecnología. Es decir, porque disponer de un residuo peligroso, primero, bueno, lo impacto que conlleva y el costo que tiene. Pero si yo, in situ, si encima puedo hacerlo, le saco la peligrosidad y lo transformo en un residuo sólido urbano... Y después con el otro agregado valor, ¿no? Y no generó residuo por el propio proceso, ¿no? No se genera residuo con el propio proceso de... No, no, porque encima después ese residuo sólido urbano, más a favor. ¿El efluente líquido, cómo es? El efluente líquido tiene todavía residuos de cloro activo, realmente 1800 partes por millón. ¿Te pueden reciclar? No, no vale la pena por el bajo costo del hipoclorito. Pero el cloro, al ir a cloacas, actúa como un factor desinfectante adicional. Lo esencial es que todavía quede cloro activo en el residuo que sale, porque significa que el proceso fue terminado. Porque si hubiera materia orgánica que necesita más cloro, no tendríamos el residuo. Esa es la garantía, digamos. Gastón, para terminar, ¿dónde se contactan con ustedes? Porque la verdad no creo que haya mucha tecnología de este tipo en el país. Nos pueden encontrar en www.iraola.com, ahí hay videos, información sobre esta tecnología. Y también te queremos agradecer, Pablo, y a todo tu equipo por permitirnos este espacio, ya que la cuestión patogénicos no es un tema muy tratado a nivel nacional. Se habla muy poco en el país, está muy poco en los medios y hay mucho desconocimiento en el tema. Nosotros hace muchos años venimos recorriendo el país tratando de promover nuestra tecnología y manifestar las realidades que se ven a lo largo del territorio sobre este tema y tener un espacio para poder explicar qué hacemos y que existe esta problemática en todo el país es muy importante para nosotros. Y la última cuestión, la semana pasada firmamos un convenio con la Secretaría de Ciencia y Tecnología y es nuestro interés continuar dándole un upgrade a este equipo a nivel tecnológico y tratar de seguir creciendo y que sean más provincias que traten y empresas que incorporen esta tecnología acá y en el exterior. Gracias Gastón, gracias Marcos por la visita. Y la verdad que agradecido soy yo porque nos conocemos recorriendo el país y la verdad que cuando uno trae este tipo de tecnología y que además hoy buscan la superación de la misma tecnología habla bien de ustedes y habla de que estamos en el camino correcto. Ustedes con la tecnología y nosotros desde el lugar que nos toca que es comunicar y difundir esta temática. Así que gracias por la visita, vamos a una pequeña pausa. Gracias. 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 Gracias.